Como que es eso weon? Un pastel de maracuyá con baudífono Yo me voy gente, chao, no vayas a la mierda Ya, con eso Ojo, ¿es temblor o que onda? Ah, si es temblor, wow 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 Para, 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 esta fuerte, esta fuerte Para gente, tranquilo, tranquilo No se se esperen, tranquilo, tranquilo Ufa, si es fuerte gente, es fuerte, es fuerte Es fuerte, es fuerte, es fuerte, tranquilo Uy, la puta que lo pario, es fuerte, gente Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad, gente Por favor, manténganse ahí Manténganse ahí, tranquilo, relájense Esta vaina va a pasar, es un terremoto Esta vaina es un terremoto, no tiene otro nombre Eso es un terremoto hermano Esto es un terremoto, parecido Está volando demasiado Tranquilos, 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 respiren Todo está bien, ya pasó Algunas cosas se me acaban de caer Tranquilos, tranquilos, relax Yo por los auriculares te lo juro que Que no, no este, no sentí O pensé que era algo del juego Pero ya pasó, tranquilos, relax Manténgan la calma, manténgan la calma Ya pasó Se ha movido demasiado fuerte Porque todas mis cosas de atrás Se han caído un poco Y acá las cochinadas que tengo han volado Felizmente aguantó la pantalla Dime, dime, dime Hoy pasó temblor fuerte, carajo Si, te estoy diciendo, eso no es temblor, esa vaina es terremoto Ahora ha sido bajo pero se considera terremoto Es que ha movido demasiado Ha sido fuerte O hay dos teorías O ha sido un terremoto Ha sido un terremoto O ha sido un temblor que el epicentro ha sido en Lima por fin Una de dos